Salto Encantado se convirtió en el municipio número 77 de Misiones. Los diputados provinciales de Misiones dieron el visto bueno a la creación del municipio Salto Encantado, que desde anoche es el número 77 en la provincia y el segundo creado desde la vuelta de la democracia en 1983. El anterior fue Pozo Azul en el año 2017. Silicon Misiones, acuerdo con Telefónica, Movistar y Samsung Electronics. El presidente de la legislatura, Carlos Rovira, junto al gobernador Herrera Huat, firmaron un acuerdo con las empresas de tecnología Movistar Argentina, del grupo Telefónica y Samsung Electronics, que busca el intercambio de tecnologías y conocimientos entre el sector público y privado. Hoy se presenta el documental Revolución Educativa. La pandemia cambió la forma en la que nos educamos. Misiones evolucionó rápidamente hacia la educación a distancia. En este documental veremos las nuevas formas de aprender en Misiones. Lo veremos hoy a las 21 horas por Canal 12. Se aprobó el Protocolo Nacional para la Vuelta a Clases. Participaron de este encuentro ministras y ministros de Educación de las 24 provincias. Se trata de alineamientos obligatorios, marcos y recomendaciones generales para que garanticen un retorno seguro a las aulas. En Misiones no hay fecha de regreso a clases en forma presencial.